Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shari Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me fue chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darmela y que en el grito eres veloz Pero se rumora, por aquí eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No sé, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Roca, periós Roca, periós Roca, periós